Bueno, bueno, bueno. El día de Antier prácticamente se reveló esta grandiosa imagen del capítulo. Bueno, no es grandiosa porque solamente se muestró la imagen de la mano de Gabriel Agreves en la alerta Miraculous, golpeando prácticamente lo que es la cápsula donde se encuentra Emily o el sarcófago, como lo quieras llamar. Es una cámara prácticamente como se le llama, de invernación prácticamente, así de invernación, perdón por no recordarlo, no tengo la mente como alma, pero prácticamente vimos esa escena. Después de eso hemos visto Yalan, prácticamente pertenece al capítulo Gabriel Agreves, no creo que pertenezca a otro. Así que en este capítulo vamos a ver muchas cosas, muchas cosas interesantes, ya analizamos el tráiler, escenas inéditas, pero prácticamente hay teorías de quién podríamos todavía descubrir la identidad de Gabriel Agreves. Y se me ocurrió que también para los fans que aman el Feligami, Felix Gami como lo quieran llamar, y el Felicloid, creo que también se les va a cumplir un poco en este capítulo. Así que vamos a hablar sobre todo eso. Empezando con el Feligami, con lo de los chips, creo que ya todos saben lo que es, es el chip entre Kagami y Felix, es obvio. Pero bueno, sabemos que en estos dos capítulos aparecerán, prácticamente saldrá Kagami por la reunión que hará Gabriel Agreves. Creo que la reunión de Gabriel, muchos han intuido que no sabemos por qué, porque va a estar invitado Emily y prácticamente no tendría sentido de que fuera algún evento de su marca Gabriel. Pero de todas maneras, aunque sea un evento de la marca Gabriel, puede ser por su cumpleaños, ya que en el capítulo de Chris Master se menciona eso. Pero ese es el punto, el punto es que Felix y Kagami aparecerán, y todos sabemos por qué lo menciono. Hay que recordar las imágenes que alguien una vez hizo, hay que recordar que se encajan Felix y Kagami principalmente. Prácticamente en esas imágenes se pueden ver los colores invertidos de Felix y Kagami. Si inviertes los colores de Kagami, tiene los colores de Felix en su ropa, y prácticamente no solo en su ropa, en su cabello también. Eso también ocurre, tanto también con Adrienne y Marinette también, porque esto supuestamente no es una casualidad. Lo mencionó el creador de la serie cuando se dieron cuenta cuando salió el capítulo de Mayura de la segunda temporada. Que no era casualidad, que prácticamente los personajes estaban planeados. Prácticamente, si inviertes los colores de Felix y tienes los colores de Kagami por alguna extraña razón. Y muchos también les gustan emparejarlo. Aunque dije, voy a comprobar si esto es verdad y no me está trolleando la gente. A ver si es mentira. Entonces decidí agarrar esa misma imagen e irla a invertir yo mismo. Esta imagen fue a la aplicación que invierte los colores. Y cuando lo vi dije, oh my god. No nos estaban trolleando ni nada. O sea, prácticamente, como puedes ver, si inviertes los colores, si son ellos a la madre. Si son la misma gama de colores. Entonces, al principio dije, no, a lo mejor me están mintiendo y son puro choro de la gente. Pero al final cuando lo vi dije, no, no mames, si es cierto. Creo que sí, porque prácticamente no son casualidad ya que el creador de la serie lo dijo. Están planeados para que encajen con el personaje con el que puedan estar. Aunque prácticamente sí, como vemos a Edrina Marinette. Si los inviertes vas a obtener la misma gama de colores a la invertida. Pero las gamas de colores de Marinette con Edrin y la gama de colores de los... Mejor dicho, los colores de Edrin. Hacia Marinette y los colores de Marinette, así. Hacia Edrin. Así que prácticamente no nos están trolleando. Es la verdad, por alguna extraña razón. Así que el Feligami podría ser real. Lo muy probable, o sea. Prácticamente me di cuenta que cuando veo a Ladybug Cat, no, a su gama de colores no encaja. Sé que en ese capítulo saldrá a Chloe, pero también tenemos a Chloe. Y prácticamente decidí irme a invertir la gama de colores de Chloe yo mismo. Porque a veces nos trolean. Y prácticamente me noté que si lo haces no obtienes los colores que tiene Félix. Porque los colores de que Félix tiene son blanco y negro. Y el cabello viene siendo de otro color. Viene siendo azul como el de Kagami. Así que prácticamente no encajan con los de Chloe. Aunque también podría ser que se haga real. Pero prácticamente las actitudes de Chloe son muy parecidas a las de Félix. Son como si fueran dos. No sé, fueran como un mismo polo. Y no combinan entre sí. Prácticamente no veo química entre ellos jamás. De colores de Luca con las de Chloe se entienden más. Más prácticamente Luca combina más con Chloe que Félix prácticamente en su gama de colores. Aunque Thomas Astro ya dijo que no iban a estar juntos. Porque no lo había pensado. Pero prácticamente tal vez no se está troleando. Pero no hay que creer todo en él. Pero me tuve que ir a fijar en algo importante. Me decidí fijarme hacerlo yo mismo como dije de nuevo. Y a ver si combinaban realmente su gama de colores. Pero me di cuenta de que no del todo. Ya que cuando inviertes la gama de colores. La de Luca se vuelve como anaranjada amarillo. No completamente amarillo. Pero la de Chloe también se vuelve como un azul más. Un poco más claro en otras imágenes. Prácticamente lo hice en diferentes imágenes. Y me di cuenta que no es porque de diferentes capítulos. A veces como que la ropa de Luca en algunos capítulos se mira más azul. En otros más o más clara. Más azul claro. Y prácticamente eso se debe a los estudios de animación. O sea que cada estudio de animación anima un capítulo. Pero prácticamente si combinan en sus colores más o menos. Más que con Félix que combina a Chloe. Prácticamente como digo esto se debe solamente a los estudios de animación. Porque también lo comparé con otra imagen de Wishmaker. Cuando sale Luca y prácticamente se vuelve naranja. Pero si lo comparo con la imagen del capítulo de Frozen. Los colores si combinan con los de Chloe. Prácticamente se miran un poco más naranjitas en Wishmaker. Pero eso se debe más o menos a los estudios de animación. Porque también si combino los colores de un capítulo de Chloe. Donde vamos a poner de Queen Was. Y lo comparo con el de la tercera final de tercera temporada. Se miran un poco más opacos los colores. Eso se debe más o menos a los estudios de animación. O que se miran más oscuros. Depende también del estudio de animación. Pero prácticamente si van por el estudio de animación. En algunas invertidas de color. Luca se mira más amarillo. Y en otras más como un poco más naranja. Y Chloe se mira un poco más azul oscuro. Y en otras por culpa de que depende del capítulo. Se mira un poco más azul más claro. Pero prácticamente sus colores si combinan. Así que prácticamente si podrían estar juntos. Pero eso ya lo hablaremos en otro video. Más a fondo. Prácticamente tampoco creemos que Félix se quede con Chloe. Porque ya vimos como trató a Chloe en el capítulo de Félix. Cuando le dijo que era fastidiosa. Y se enteraron de él que el mensaje era de él. Así que no creo que quede con Félix. Pero quién sabe. Y hablando de Félix. Creo que prácticamente Cagami encaja con Félix. Porque sus actitudes son parecidas. En todo. En el sentido de que son lo contrario en actitudes. Cagami es más alegre. Pero al mismo tiempo tiene una vida muy parecida. Así que creo que sí encajan para estar juntos. Pero no sé qué piensas de todo esto. Tal vez podría ser solamente una tontería. Que todos creemos. Y al final llegan nuevos personajes. Y ninguno termina junto. Pero no creo eso. Así que hay que esperar a que la serie lo diga. Y si no. O si no. Pues a ver qué pasa. Además vemos que en las escenas. Que Cagami está peleando con el coleccionista. Prácticamente si revisamos las escenas. Prácticamente Cagami está peleando con el coleccionista. En las escenas del tráiler oficial. Así que también puede ser que esté peleando para defender a Félix. O a sus amigos. Pero prácticamente el coleccionista la trae contra Félix. Así que. Porque es el asentí monstruo de Gabriela Gress. Así que. Si es el coleccionista. Si está para defender a Cagami. Tal vez hay un momento Félix Gami en el capítulo. No lo sé. Tal vez me estoy volviendo loco. O tal vez me fumo un chorrote de moto. Ya hablando en serio. Puede ser que se pase cualquier cosa. Pero bueno. Dime qué opinas de todo esto. ¿Piensas que habrá momento Félix Gami? ¿Te gustaría? Hay que ir de nuevo al inicio del video. Donde vimos la imagen de MacGabriel Gress. Prácticamente Gabriel está enojado. Por lo más seguro es porque descubrieron su identidad. Pero ¿quién pudo haberla descubierto? Prácticamente. Una vez dejando el tema del romántico. Creo que es muy bueno que entremos a esto. Porque. Como dije en videos anteriores. Creo. Que Chloe sí podría ser la que descubrió. Que cubra. A Gabriel. Podría haber sido ella. Mencioné en muchos videos anteriores. Pero después dije que no. Porque no tendría sentido. Y que Félix también podría hacerlo. También. La imagen revelada en la otra alerta Miraculous. Vemos que una imagen. Una mano. Pues como dije. Es una mano que ya te. Que se puede ver. Y que podemos notar todos. Pero. Si vemos el pulgar. Vemos que el pulgar no tiene uñas. De ninguna manera. Y hay una mano que tiene los dos Miraculous. Miraculous. Prácticamente noté esto. Y parece que sí es la mano de Félix. Porque Félix no tiene uñas en su mano. Pero tiene anillos. Pero puede ser que se los haya quitado. Y por demás es su mano derecha. Pero. Hay algo. Puede ser que sea un error de animación. También. Pero también podría ser de otra persona. Pero. Quise ir a ver. Si realmente podrían ser de Chloe. Pero me fui a fijar en eso. Y me di cuenta. Que no es posible. Por una razón. Manos de Chloe. Podemos ver que son demasiado chicas. Para las manos. Que tienen ahí. Y aparte sus dedos. Si tienen uñas. Y si vemos el pulgar. También. Aunque no se puede ver aquí. Lo vi en otra imagen. Si quieres. Por un capítulo de la serie. Lo vas a notar. También se puede ver. Que tiene una uña. Un poco más larga. Que esas. O sea. Que en su pulgar. Y en esa imagen. En la uña. No se mira. Además. Son unas manos demasiado delgaditas. Como las de Marinette. Así que. A mi teoría. No creo. Que sea. Las manos de Chloe. Para nada. Creo que al final. Chloe. Si aparecerá en el capítulo. Ya lo sabemos. Por los motivos. Ya iniciamos la hipnosis. Creo que. Pero no son las manos de Chloe. Estoy casi 100% seguro. Estoy un 75% seguro. Que no son las manos de Chloe. Pero quien sabe. Tal vez. Si lo sean. Pero no creo. Que sean las manos de Chloe. Prácticamente. Laila. No va a entrar en el concepto. Porque ni siquiera. Va a estar en el capítulo. Al menos. De que al final. Aparezca. Y solamente. El trailer. Nos mostró una pequeña parte. Pero no lo dudo. La persona. Que podría descubrir. La identidad de Gabriel. Y esa. Podría ser Kagami. Y por qué lo digo. Hay que ir a ver. El capítulo de mentira. Primeramente. Cuando fui al capítulo. De mentira. Podemos ver. Que cuando le entrega. Su muleto a Edrin. Al final del capítulo. Se copia la mano. De Edrin. Hacen una copia. Del arte conceptual. De la mano de Edrin. Los muy cabrones. Así que prácticamente. No se muestra la mano de Kagami. Pero si vamos. Cuando Kagami. Es akumatizada. Cuando le entrega. Su mirada. Su amuleto. De la suerte. Que le da Marinette. Por primera vez. Podemos ver. Que la mano de Kagami. Si se parece un poco más. A la del arte. A la mano. Que mostraron. En la alerta. Miraculous. Porque esta. Es la mano de Kagami. Realmente. No es como la de Edrin. Que se copiaron. Aquí si se mira la manga. No como en aquella otra imagen. Así. La imagen de Edrin. Digo. La imagen. Si podrían ser las manos de Kagami. Porque. Aunque no tenga un anillo. En la imagen. Prácticamente. También se lo pudo haber quitado. Porque de repente. De repente. De ahí. Puede ser una falla. Falla. De animación. Un error de animación. Y por eso. No. No aparece el anillo de Kagami. Pero también existe esa probabilidad. Creo que las manos de Kagami. Se parecen más. Más. A las manos de. A como digo. A las manos de ellos. A las manos de las personas. Que se miran. A las manos que se miran. En la. La alerta. Que las de Ocloy. Creo que eso es cierto. Aunque no tendría sentido. Porque si Kagami. También lo descubre. No se lo diría a Edrin. Pero puede ser que no lo descubra. Puede ser que ella. Si tenga los Miraculous en su mano. Pero no sepa. Que son realmente. En ese momento. Aunque haya tenido Miraculous. No sepa. Que son los Miraculous de Shaomote. Podrían ser las manos de Kagami. Aunque también. Hay más probabilidad. Que sean las de Kloy. Por como es Kloy. De Gus Guerra. Como es. Que se la anda viendo. Todo lo de los demás. Pero prácticamente. Yo creo que las manos. Se parecen más a las de Kagami. No sé tú. Qué piensas. No sé. Qué opinas. Qué piensas. Qué crees. Prácticamente. Creo que se parecen más. A las manos de Kagami. Si lo analizamos. Chloe. Cómo es Chloe. Que se la lleva revisando todo. Aunque sus manos. No se parezcan nada. A las de la imagen. Prácticamente. También podría haber posibilidad. Cómo es Chloe. Y también. Por esa teoría. Que mencioné. En unos videos. Que mencioné. Que Chloe. Para no hacer sufrir a Edrin. No le iba a bendecir a nadie. Que su papá de Shadow Moth. También. Alguien una vez. Mencionó eso. Y dime. Si eres tú. El que lo hiciste. Para darte créditos. En el video. Tú el que hiciste. Esa teoría. De que. Chloe. Podría ser que la descubra. Y que prácticamente. Por eso. No. No le diga a Edrin. Porque. Para que no se sienta mal. De que su papá de Shadow Moth. Puede ser que al final. Ella sea la que lo descubra. Y no Félix. Pero prácticamente. Como digo. Sus manos. No encajan. Prácticamente. Cuando obtienen los Miraculous. Parecen más a las manos. De Kagami. O de Félix. A ver. Parece que. Son más bien las manos de Félix. Si tú me lo preguntas. Se parecen más. Aunque tenga el anillo. Puede ser que es un error de animación. Cuando. Eso que no. No se mire el anillo ahí. Podría ser también. Y creo que Félix. Es lo más lógico. Por lo que se ha mencionado. O sea. Creo que esto. Por el hecho de que. Él sea el Hot Moth del futuro. También podría ser. Cierto. Aunque dijeron que Félix. Todos amaríamos a Félix. En esta temporada. Pero. Aún no sabemos por qué. Pero puede ser que. Él sea. Que la mano de él. Sea la de Félix. Y también sea el que descubre. La identidad de Shadow Moth. Pero al final. Al final también hay que recordar. Que Félix. Tiene un anillo en cada mano. El anillo que tenía. De decoración suyo. En la. Tercera temporada. Y el que obra. Que tiene de los. De los grafos. Que también se lo puso. Así que puede ser. Que también sea un error de animación. Y que el humano. Si fuera de Félix. Y el anillo. No se haya mostrado. En la imagen. Pero. Al final. Tú. La última palabra. La tienes tú. Que dime. Que opinas. Que piensas. Que crees de esta. Teoría. Crees que Chloe. O Kagami. Sean las que descubran. La identidad de Shadow Moth. O tengan los Miraculous en su mano. O que Félix será el que descubra todo. Házmelo saber. Y por favor. No dejes de los videos del canal. Porque prácticamente. A veces tenemos teorías. Que pueden ser demasiado. Y lógicas. Pero a veces. Pueden sonar demasiado. Demasiado lógicas. Si lo pensamos decir. De una buena manera. Bueno. Te mando un saludo. Y me despidiré. Sayonara. Ha 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 ha.